Tenemos ruleta de anécdotas. ¡Opa, opa, opa! Vamos a ir con la primera. Vamos a ver qué anécdota te toca y vos la contás. ¿Talí? Luleta de anécdotas. A ver, vamos a ver. Ruleta para caramelito. A ver. A ver, ¿qué toca? Toca, toca la suerte loca. Equivocado. Equivocado. Bueno, mirá, hablando de todo un poco. Era Nico, era en ese momento. Nico ya estaba al aire. Estamos hablando de Nico. Respeto por si alguno no sabe de qué Nico se está hablando. Claro. El humo de atrás es porque va a salir un genio, porque sale el genio, lo espero, ¿eh? El genio es Anetti. Pero para, ¿qué nos trae, Flor? Y no sé, pero... Primero hay que ver cómo está el genio. Bueno, Nico, lo repito. Ya estaba al aire con su programa que se llamaba Nico. En Telefe. Había empezado en diciembre. Esto era marzo. Por lo tanto, el programa ya tenía tres meses al aire. Un exitazo. Y les iba muy, muy bien. Y yo voy a hacer un casting para mi cuñado con unas fotitos en un sobre papel madera. Era como era antes. Era como era en aquella época. Llego tarde, porque venía de una sucesión de cosas, y digo, bueno, voy igual, dejo el material en la mesa de entradas de Telefe. Sí. Cuando entro a Telefe con mi sobrecito, me pregunta una persona, ¿vos viniste al casting de Nico? No. Vine a otro casting. Pero bueno, acá estamos. No. Aquí tu servidora. Es que los que hemos hecho Tele en los noventas preguntamos qué hay que hacer, no cuánto hay. Bueno, porque esto forma parte de una Tele que antes entrabas a los canales y llevabas tu currículum, tu foto, ibas a las distintas producciones y los llevabas. Tal cual, tal cual. No había mail, no había nada. No había nada. Todo era impreso, todo era ir a hacerte la foto. Y si lograbas entrar al canal, entrabas y no te sacaban nunca más. Acá no me sacan con mi sobrecito. ¿Y cuál era el otro casting que estaban haciendo? El otro era de mi cuñado, el programa que hacía Andoni con Darín. Y bueno, el material lo dejé para mi cuñado, no me llamaron. ¿Pero te llamaron para Nico? Pero en ese momento, quien me dice, vení, vení porque estamos buscando una chica, el programa ya empezó, pero va a entrar una persona nueva, me dice, tenés que pensar un personaje. ¿Otra vez cuánto personaje? No, pero para que tengo problemas con los personajes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es el chico? Producción. Para los que no lo conocen, todo el programa tenía una tribuna donde había gente muy talentosa. Estaba Ariel Tejada, estaba Laura Oliva. Ariel Tejada, mi amor. Posca, Pablo Cedrón. ¿Salieron un montón de ahí? Sí, sí, no, todos. Campi también estaba. Ah, me sacó. Todos eran, todos, geniales. Cada uno en su estilo, cada uno en su forma. Bueno, nada, hace un personaje. Y entonces, ¿qué se te ocurre? Me dice Codevilla. Y yo le digo, no sé, no sé. Una persona que vive en la calle. No, no, me dice. No, mamita, no, no. Pensate otra cosa. O sea, vos siempre mal pensada. Estaba la tele cuando era chica. Chabala, si Chabala es el segundo personaje que no. Yo le piste, evidentemente. Es como que no pensás el personaje para eso. Para otra cosa sí, me parece no. Ella quería dar su mensaje social y no daba. No, claro. No puedo. Fíjate cómo terminó el mensaje social. No, mi amor, eso también es su mensaje social. No, obvio, ya sé, pero me refiero que yo iba para otro lado. Y como me dijo, mamita, por acá no va la cosa. Estamos en un programa para toda la familia. Muy divertido. Un poquito más arriba. Sí. Entonces me fui al supermercado este que cuando te compras algo y no te gusta, te devuelven el dinero. Bueno, en ese entonces... ¿Qué supermercado es que son? ¡C***! ¿En serio? Claro. No sabía. Claro, bajo el ticket. Porque no me gustó nada nunca. Así que por aquí me devuelven muchas plazas. Te lo devuelves. Te lo devuelves. Claro, entonces me compré un uniforme y escribí un personaje de una señora que hacía la limpieza, una señora jovencita porque tenía 21 años, y que le daba alergia al polvo, que ella tenía sus horarios para ir al boliche, para hacer su after, para sus clases de yoga, no sé qué, y que le pedía el auto prestado a Codevila. O sea, era un desastre. Una Biblia hiciste con el personaje, una cosa elaborada. Demasiado, ¿no, Flor? Estaba fuera de foco siempre, ¿no? Mi amor, pero mirá al final cómo la pegaste. Y quedó. Y al final, ¿y cómo llegaste a eso? Bueno, será que soy muy perseverante, porque todo el epifio... No, bueno, cuestión, hice a esta señorita de la limpieza, y bueno, después se va a Nico, y dice, bueno, personajes nuevos, y viene Caramelito. Ah, ok. Pero el casting equivocado era ese, que iba para mi cuñado y terminé en la tribuna. Y terminaste en la tribuna. Que amé ese trabajo, ese programa. Sí, era genial. Estaba muy bueno. Era jugar a hacer televisión, con el mejor de los sentidos, lo digo. Claro. Porque para todo era un memo escrito a mano, para pedir algo de vestuario, para pedir musicalización. Con el mejor conductor de la época. Con el mejor conductor. Él venía a hacer fax, además, ¿no? Claro. Claro, exacto. Imagínate, fax. Existía el fax. Esa es la época, exacto. Pero además, Codevilla siendo, digamos, como se quiere, la contracara de Nico. Claro. En el sentido de que Nico tenía como la cosa sofisticada, alucinante, con un vuelo tremendo. Y Codevilla también lo tenía, pero tenía ese criterio más de lo que... A ver, mi mamá lo tiene que entender. Más popu. Más popular. Más de todo el público, digamos. Tal cual. Entonces, yo creo que esa combinación... Nico era un poquito más señor de campo. Sí, Nico era, tenía como... Claro. Fíjate que había hecho cha-cha-cha, ¿entendés? Claro, sí, sí. Nico tenía otro vuelo con respecto... ¿Seguiste en contacto con Nico? Y con Nico no, no somos nada. Pero se encuentra buena onda. Si lo encuentro divino, buena onda. Alguna que otra vez le mandé un mensajito de salud, o sea, qué sé yo, y me lo contesta divino, súper buena onda. Fue siempre un caballero y un divino total con nosotros. Correo. Correcto. Bueno, próxima anécdota. A ver, a ver. A ver, a ver, esa ruleta loja. Padres a la madrugada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la cagada? Ay, por favor. ¿Qué cosa? Bueno, nada, yo tenía un novio que lo quería mucho. Sí. Estuvimos un montón de años juntos. Bueno, bla. Y un día le dije a mi mamá que iba a ir a dormir a la casa de una amiga. Sí. Y no me iba a la casa de mi amiga. La tilda. Me iba a la casa de mi novio. Claro. Pero bueno. ¿Qué edad? ¿Qué edad está? 17. Claro, está bien. Jovencita. Está bien. Bueno. Ay, Dios mío. Vos tendrías que seguir los pasos de la hija de Montaner. Una pena. Que no haya seguido. Ya las castellanas. De baluna. Guarda. Bueno. Y nada, pasa que a la una de la madrugada, o sea, tocan el tim. No. ¿Qué pasó? Sí. Y era mi mamá. No. Y mi papá. Un quemo. Terrible. No me lo olvido en mi vida. No, no. Camino por esa calle y me acuerdo lo que me dolió. Es duro, es duro. Ese timbrazo. Sí, sí, sí. Me sentí tan mal. Pero, timbre, del chico que vos sabías de la época. Hola. Hola. Ceci, te vinieron a buscar tus papás. Ay, no. ¿Por qué me dijo que no estabas? Muy tremendo. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Vos en qué estabas? Durmiendo como una boluda. Ah, ya estabas durmiendo. Porque si no, no me hubiera dolido tanto el timbrazo. Claro. Porque por lo menos decís que... Tengo una pregunta más, boluda. Sí. ¿Tu mamá y tu papá de la indignación llegaron a cambiarse o fue directamente en pijama? Norberto, vamos. Y se puntualizó y se me dijo en pijama. Mirá, es una muy buena pregunta, pero me parece que yo estaba tan en shock que no lo sé. ¿No te acordás? No lo sé, tal vez estaban en pantuflas, es muy probable. No, terrible, horrible, horrible. ¿Y cómo fue la charla posterior? La charla posterior no hubo, porque viste que era en época que no se charla. No se hablaba de eso, no se hablaba de eso. ¿Cómo que con una cara, con una mirada fulminante? Pero reto, castigo, nada. No, nada. Pero te dejaron seguir siendo la novia de él. Sí, pero la pasé para el culo. No, horrible. Tanto, hoy mi hijo duerme con su novia en casa, todo lo que quieran, hagan lo que quieran y quédense acá, vayan donde quieran, sean felices. ¿Él volvió a entrar? ¿Lo dejaron entrar a tu casa después? Sí, lo requerían, era un amor. Bueno, pero bueno. Pero quizás no es que ibas con tu novia, quizás fue la mentira también lo que dolió. Exactamente. Y molestó. ¿Cómo se enteraron? Lo que pasa es que ¿por qué tuve que mentir? Porque no me habrían dejado. Claro, obvio. Iban a decir que no. Están bien, yo tengo culpa, tenés razón. No, no, no. No le pongas, no le pongas cosas en la cabeza que después no tenemos psicólogos para atajar eso. Que después presenta a esos personajes. No es que de acá se va el psicólogo del programa. No está Rolón para atajar este kilómetro. Escucha. Pero la están rompiendo ahora. Estoy feliz. Qué buen programa están haciendo. El otro día vino Luis y le dije, para mí encontraron algo distinto, ¿no? ¿No sentís como que el programa se puso en un lugar re lindo? Muy lindo, muy lindo. Parte de un equipazo. Sí. Un equipazo. Bueno, en realidad quisiera primero nombrar a Kari. Sí. Porque realmente quien conduce un programa, este es un claro ejemplo también, es quien pone la impronta, quien pone la energía. Totalmente. Quien pone lo que sucede en el piso. Sí, la buena onda. La buena onda, la buena predisposición, la camiseta puesta. Y eso con un equipazo, con periodistas a los que les agradezco cada día cómo aprendo de ellos. Porque yo no soy periodista y estoy en un lugar en donde trato de ser lo más cautelosa posible, pero no es el lugar del periodista. Y ellos me dan un lugar recontraprivilegiado. La producción es tremendo cómo laburan, pero tremendo cómo se rompen el alma. Y es cierto que es un programa que fluye, que está buenísimo y que cada uno de nosotros le ponemos todo. Y mis compañeros, que les conté que venía acá en mitad, me dijeron, mandanos un beso, te vamos a estar mirando. Así que le mandamos un beso. Le mandamos un beso a todos. La verdad que están haciendo un programa. ¿Qué necesitas? Gracias, Flor. Caramelito. No, te agradezco un montón. Ay, Florencio. Yo ya te dije que vos me tenés que preguntar primero a mí si podés acercarte a la... No podés ahora. ¡Pobrecito, lo traumás!